¡Más largo que el puente de Gonzalo! ¡Ay Dios mío! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Deja eso así! ¡Señores! ¡De verdad! ¡Nosotros parecemos anormales hoy! ¡Y el gringo! ¡3, 2, 1! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Pero Mauro! ¡Mauro también! ¡Feliz! ¿Qué fue lo que tiene conmigo ese muchacho? Bebió mucho refresco fue. La cafeína lo tiene abrotado. Oye, que el otro anda en chisme también. Aquí hay que cuidarse hoy, mira. El pajarucho. Yo anda en chisme, simplemente me molesta ver que aquí hay preferencias en ese equipo. ¿Preferencias? ¿Aquí no hay preferencias? Martillo como dolor, ¿que ustedes combinaditos? Con el t-shirt del trabajo. Lo que pasa es que el mío realmente tiene que ser porque yo para porque ahora no hay que me entre. Vaya de Alberto, por Dios. Yo era gorda que estaba. Alberto. Bueno, estamos aquí. Realmente son las dos cosas. Sí. Eso es una combinación. Estamos aquí, un programa más. Hoy es miércoles. Estamos en redactivos a través de Cachicha, que es lo mejor que hay en el país. La única opción. No mire más nada, eh. Cachicha y punto. Buenas vibras. Te enviamos buenas vibras. Y yo siempre en otro mundo. Sí, mi amor. Estas combinaciones de ustedes tienen harto con J ya. Bueno, pero ustedes por lo menos se combinan en ropa y nosotros en ati... No, mi amor, pero esta panza está a su máximo precio, amor. Tú estás nada, Lucas. No, nada, mi amor. Tú vas a romper fuente hoy, creo yo. Cállate, estúpido. De tan grande que estás. Sí, yo. Bueno, tenemos muchas cosas interesantes el día de hoy, así que vamos allá de una vez. La gente quiere saber qué tenemos. Vamos a ver a la gente lo que la gente quiere. Esa es la vuelta. ¿Y qué la gente quiere? Saber qué está pasando en el mundo. Dime que la gente quiere saber. Tu mamá quiere saber. Y Aridia. No, 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 no. No diga eso, Marta. Y más R. Espérate, no diga eso. Y Faustino Pérez. Y Faustino Pérez. Y Faustino Pérez. Sean honestos. No, señores, de verdad, gracias por su sintonía en las redes sociales. No diga eso porque siempre nos están comentando. Siempre me... Cuando salgo a la calle, la gente me dice, mira, siempre te veo en cachicha. O sea, que estamos llegando. La gente está consumiendo. La gente son los cobradores. Redactivos. No, cariño. No son los cobradores. Son todos los que... Estamos bien conectados. Debe que la calle... Estamos conectados. Siempre nos localizan. Siempre nos ubican. Siempre nos localizan. Como si tuvieras un GPS. Como si tuvieras un GPS. La gente. Pues yo no entiendo. Claro, se parece a un anillo que andas rodando. ¿Un anillo? ¿Un anillo, señores? ¿Un anillo de J-Lo? No, no, no. ¿Matrimonial, tú dices? Sí, pero no el de J-Lo. ¿Y cuál? Se trata de un anillo que nada más y nada más... No, Emel, el tuyo de pobre. Este es caro. Este es caro porque... Se ve por arriba el baño que tiene. Porque... Más bañado que yo. A ese lo zambullieron como bajo el piso de un cristiano. No, señores, escuchen de verdad. O sea, imagínense ustedes poder tener un anillo que incluya un GPS, que no solamente te diga, o sea, dónde está tu pareja con quien te comprometiste o con quien te casaste, sino que además de eso también te diga y te avise, te notifique cuántas veces se lo quitó. Quitó. Ay, Dios mío, pero es un libro. Yo conozco gente que no pueden tener ese tipo de anillos. Vean acá, ¿dónde yo puedo conseguir uno? Imposible. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres uno de esos? Ya yo quiero un anillo de esos, claro. Consígame cinco. Para dárselo a tu pareja. Tú sabes lo chévere que en el celular te aparezca un mensaje, se quitó el anillo. ¿Para qué tú te lo quitaste? ¿Para eso un estrés? ¿Para eso estaba bañado un día, por ejemplo? Ay, se lo quitó, ya está totalmente aumentado, se lo quitó. ¿Qué está haciendo? Pero realmente hay hasta una película de eso y trata precisamente de cómo ala el anillo de matrimonio. ¿Cómo ala? Adiós, mi amor. Ya no estamos en los tiempos de antes donde una mujer ve un anillo y sale huyendo. Ahora, si el tipo es casado, realmente no importa, importa muy poco. Lo hace interesante al hombre casado. Por eso ando con anillos siempre en el bolsillo, me lo pongo y me lo quito. Yo siento que eso sería como que llegar al extremo de tú saber específicamente dónde está tu pareja y yo siento que eso es demasiado. Eso es tipo el Alberto, tipo el Alberto. Óyeme, tenemos demasiado con el WhatsApp, con el Instagram, todas las locations que aparecen, ya, también un anillo en un GPS, un anillo. Pero yo te voy a decir algo. Es increíble. Me gustaría que la creatividad de los que inventaron eso sea más. O sea, que cuando vea a una mujer, a los hombres, cuando se le acerca a una mujer y le diga, está casado. O le dé un corrientazo. O le dé un corrientazo. Mira, me gusta esa. O sea, sí. Yo no duro dos días. No. Me va a buscar ya el cabral. Pero realmente, señores, realmente. Arimente, tú que eres de la calle y que tienes más experiencia a nivel de... Y que sé mucho de anillo. De mujer y de todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos anillos cantas? Ahí me dicen en Mercado Modelo en mi casa. ¿Cuántos anillos estás dando? ¿Eh? ¿Cuántos anillos estás dando? Muchacho. Eso se hace. ¡Ságanme, Sammy! He enseñado los anillos. Eso se hace. Pero vale la pena. A las personas que tú le has dado anillo, ¿vale la pena? Tú lo haces por un rol siempre, compromiso. Y por un propósito. O sea, que por una obligación. Tú le dices, mira, me quiero casar contigo y eso lo da. Ajá. La mujer que tú le entregas un anillo, entrega de una vez al día siguiente. Todo lo da. Pues ya siente que hay compromiso y siente que es en serio. Pero tú no eres un hombre que necesita decirle a una mujer que te dé un anillo para que se acuerde contigo y con qué ensalabios. Muchas veces sí, porque son difíciles a veces. Pérate, tú dijiste que te ibas a casar en diciembre. ¿Por qué tú diste un anillo ya? Tú no borras, porque tú borras otras cosas y eso no lo borras. Yo no borras. La única que escuchó eso aquí fue... Exactamente. Yo no había oído eso. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no escuché esa base. Señor, ustedes me van a poner a buscar el programa de antes de ayer. Y diciendo que uno dice que da masaje bueno. No, ya está la fecha la tiene ahí. Oigan, el asunto, señores, el asunto es que también la mujer que quiere hacerse la ilusa, la pendeja, con el asunto de un hombre, también se da cuenta. ¿Por qué? Porque un hombre, aunque se quite el anillo, si por lo general lo utiliza, le queda la marca blanca en el dedo del sol. El quemadito, como le dicen. Sí. Pero yo le digo, resuelva fácil eso, hombre. La mujer que le pregunté, ese blanco hay de un anillo, el de la graduación de la universidad. Diablo. Es diferente. ¿No se pone ahí? Claro. Se pone ahí, el de la graduación. Claro. Yo me lo pongo ahí. Qué maldita entrada tenemos nosotros. Tú te fijas, el anillo de compromiso es como lineal, así. El otro es gordito y te quema diferente en la piel. Es diferente. ¿Y tú chequeas esa vaina también? ¡Claro que me chequeas! ¡Claro que yo sé! Por el show. Yo sí te puedo decir algo. Yo, por ejemplo, reviso cada vez que mi esposo se va, yo reviso que tenga su anillo puerto. ¿En serio? ¿Y para qué? No me puede salir. Que si él quiere que se lo quite en el carro, haga lo que él quiera. Pero de mi casa él sale con su anillo puerto. Hay que estar atrascando, Marta, también. Hay que tener cuidado. Ah, entonces el mío, cuando él me pregunta, realmente me da calor. Y es verdad, señores. Y a mí, y a mí yo me da calor. Yo no me lo pongo por la delincuencia, está acabando. No, me da calor, me da calor. Señores, pero hablando de la población en general, ¿Los hombres utilizan el anillo? Yo creo que sí. Sí. ¿Lo utilizan? Claro. Si está enamorado, sí. El mío le encanta andar con su anillo para arriba y para abajo. El mío se lo pone. El mío me chequea. No, yo no lo obligo, de verdad. Porque yo no uso el mío, porque de verdad, señora, a mí me meten como unos calores entre los dedos y una vaina. Eso. Pero a él, en el caso de él, él es el que está pendiente siempre de andar con su anillo. Y realmente, les voy a decir algo, eso para una mujer es como... Impactante. Como si te dieran así como un... Un alivio. Un alivio, como si te quitaran 20 libras de arriba. ¿Sabes lo que tú andas atrás de un hombre para que se ponga un anillo? Yo no puedo usar anillo, nada. Yo no puedo tener anillo encima. Eso es lo que tú dices. Es que todo lo ahorco. Es que no, es que todo lo ahorco, todo lo ahorco. Él estaba viendo los dedos. Todo lo anillo yo lo ahorco en la compraventa. Yo no puedo tener nada arriba de oro. Que tú lo ahorcas. En la compraventa, cuando tú lo lleves a empeñar. Eso es ahorcar. Ahorcar una prenda. Una anillo de compromiso, ¿cuánto le dan? Depende. Depende del peso. Tu necesidad también, tu necesidad. Por ejemplo, por el tuyo, ¿cuánto te dan, Emily? Más o menos. Yo no sé. Yo te voy a decir el mío. Ay, espérate. Arimendi. El mío de ustedes. Yo estaba bien conmigo. Yo feliz. ¿Tú lo empeñaste? Foto, 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 foto. La familia lo vio. Este mundo lo vio. Este mundo lo vio. Lo subió a todos los lugares. Ya todo aquello hice yo. Un fin de semana me había apretado. Y dije, coño. ¿Qué hago? ¿La profesión o el romo? Adivina quién ganó al final. Y pudo más el romo. El alcohol. Porque imagínate. Le di ese ahorcado. ¿Tú sabes por cuánto? Por dos mil pesos. Ay, no, Arimendi. Y no lo busqué jamás el anillo. Ay, no. Jamás lo busqué. Yo no lo puedo creer. ¿Y por qué no? ¿Cómo, Arimendi, tú vas a poner tu educación antes? Mi hermano. ¿Y quién tiene que ver esa vaina con educación de uno? La educación realmente no se mide por un anillo. No, obviamente. ¿Tú tienes un anillo en educación? No, no. Pero se supone. ¿Estamos todos los graduados? Bueno, pero se supone que si tú tienes ya cuatro años de esfuerzo y tú inviertes económicamente porque esos anillos cuestan diecinueve, veinte y pico mil pesos. Diecisiete, mío, que fue con una sola piedra de lado. Bueno. ¿Cuánto pasó? Me truqueó uno. ¿Tú crees? Incrustado así de laito, ¿verdad? Eso se manda a hacer también, señora. Sí, porque, oye, por ahí, truco. ¿Cuánto costó? ¿Tú has un anillo de dos mil pesos que puede ser dieciocho? El mío costó, pero mi graduación fue hace catorce años. El diablo. Cuando Marta usaban era vaina, cadena, un anillo. Cuando Marta se graduó, usaban cadena. Cuando yo me gradué, el anillo estaba, el del medio, que ahora mismo está en veinte y algo. En veinte. Ah, en veinte, veintiuno, algo así. Estaba en diez. ¿Cuándo? Ay, Marta, no diga eso. Sale como un iniciante de un carro ahora, está carísimo. De verdad, de verdad. El anillo está caro, mi amor. Claro, ahora va subiendo. Sí. Va subiendo según el ores. Hablando de anillos, de matrimonio, del amor, del empeño y todo lo que se relaciona a eso, hay una noticia que me encantó y me fascinó fue la hermosa coincidencia de dos parejas gay que se pidieron matrimonio. De una pareja gay. De una pareja gay. Sí, pero son cuatro gente. Era una, pero una pareja son dos personas. Dos personas. Ah, que para mí los gays valen por dos. El punto fue mi amor que le dieron, se pidieron matrimonio el mismo día. ¿Quieren verlo? Sí, dale, dale. Vamos a ver el video. ¿Entonces se va a poner así si me voy a usar aquí? Sí. ¿Cómo que si me voy a usar un irrepetuoso? Miren qué lindo. Ajá. Se parece algo. Oye eso, Marta, oye. Señores, eso está. El diablo. Tanto ejemplo. Igualito. Pero un freco a dar beto. Pónoslo lento y ya. Señores, pero eso, no es programado. No. No, señores, es una bella coincidencia. Eso es una bella coincidencia. Hablando de gay, mira. Entonces. Eso es una bella coincidencia. Hablando de homosexuales. Mira. Entonces cada uno tenía su anillito. Lo que pasa es que el de aquí le pide matrimonio al otro y el otro le dice, pero espérate, y va a la mochila. ¿Y dónde fue eso? Saca el anillo. ¿En Grecia? Mira, se lo entregan los dos al mismo tiempo. ¿No sabe dónde fue eso? Eso es precioso o no. No sé. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Precioso. Eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Eh? Para mí eso es ridículo. ¡Claro! Eso está mal, mi hermano. Que eso es ridículo. ¿El hombre que me hace eso? Yo lo voto de una vez. ¿Que te pide matrimonio? Se ve feo eso. Pero espérate. Y más que son homosexuales. Señores, se supone que usted tiene una relación que a usted le interesa tener a largo plazo. Eventualmente se van a casar, ¿o no? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? A mí me... Mira, no, no. Yo estoy en shock. En shock. No, 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 espérense. Vámonos por partes. Vámonos por partes. Yo lo que entiendo es, a mí realmente ese tipo de cosas me gustan, se ven bonitas. Y estoy de acuerdo con la nena en el plan de que no importa el sexo, cuando tú quieres a alguien, cuando tú necesitas estar con alguien. No, Marta. No, Arismendi. ¿Por qué que realmente...? ¿Quieres decir que lo sexual no es? ¿El qué? No, el género. Ah, yo pensé que el sexo es de sexo. Sí, el sexo. Ah, no, no. Pues si no importa. Sexo biológico. Porque lo que pasa es que si esto hubiera pasado en una pareja hetero, entonces a la gente no le chocaría tanto. Pero como es una pareja homosexual, pero todo el mundo se escandaliza. Sí. ¿Influye la manera como se pide matrimonio? ¿Influye? También. Tú como experto en eso, gringo. ¿Qué tú tienes que decir? A mí no me... O sea, la manera que te piden matrimonio determina. ¿Qué es lo que dice el gringo? Lo que pasa es que, evaluando la sociedad actual, se supone que el género masculino es quien debe de pedir matrimonio. Entonces, cuando tú tienes... Es verdad lo que dice gringo. Cuando tú tienes una relación de dos personas del mismo sexo, que el género está como mezclado, no hay... No importa quién le pida matrimonio al otro. Pero en la pareja hetero se influye cuando tu pareja en ese momento te pide matrimonio, determina... ¿Cuál es la mujer de los dos ahí? Claro que no. No, 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 no. ¿Cuál es la mujer de los dos ahí? ¿La de la mamá y mamá mamén? ¿Qué prego? ¿Qué mamá mamén? ¿Cuál de los dos? Porque están como los dos rotos ahí. No, pero te digo algo. ¿Están partidos los dos juntos? Por ejemplo... ¿Cuál es el macho? ¿Cómo se da cuenta cuando es el hombre? Una pareja que en República Dominicana quiera hacer esto, quiera tener este detalle, quiera tener la intención de casarse con su pareja, realmente se le haría imposible, porque aquí no se ha legalizado todavía el matrimonio homosexual. Para mí eso fue buscando sonido y like. Eso está como programado. Miren bien. Miren los cortes del video, mira. No tiene cortes. Pero ese tipo nunca en su vida se sorprendió por nada. Pues mira qué sorpresa. Lo que pasa es que él está en shock porque mira... Por el chocolate, ese pan está igualito ahí. No, cariño. Por la coincidencia de que ambos se iban a pedir matrimonios en el mismo día. Parece que andaban de vacaciones, un día especial. Pero ven acá. Sí, sí, así. Bueno, luego. No voy a hacerte mía, nadie lo va a saber. Rapa Pampa. Toda la noche. Rapa Pampa. Hasta que da el dolor.